¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, buen día, yo soy María Elena Romero, seguramente ya me van a recordar, soy integrante del Cine Club acá de Sáenz Peña, y bueno, quería también difundir algunas de las fechas siguientes para este 2015. ¿Y cuáles serían las fechas y lo que van a mostrar en el evento? Bueno, el ciclo 2015 empezó con algunas de las películas que teníamos ya reservadas del año pasado, son películas más bien regionales, que no son estrenos en sí, pero sí son películas que por ahí no tienen muchas salas donde presentarse o proyecciones oficiales. Este Cine Club, cabe recordar que es un espacio oficial porque se formó en el seno del Inca, y si bien todos los integrantes somos independientes, incluso vamos circulando en distintas fechas, distintas personas, siempre tiene como una organización y un respaldo del Inca acá también de Sáenz Peña. ¿Y dónde se realizaría este evento? Bueno, eso también es muy importante porque cambiamos el lugar de proyección, lo veníamos haciendo en la sala de cine oficial del Inca en el Complejo Cultural Centro Chaqueño. Ahora por una cuestión más bien de comodidad del grupo, lo cambiamos a la librería Utopía, que es calle 9 entre 16 y 18. También por una cuestión de manejar nuestros tiempos y nuestros horarios, nos pareció que por ser esta actividad bastante independiente y un grupo chiquito, más bien impulsando el diálogo, elegimos este lugar porque lo podemos hacer un viernes a la noche, como siempre va a ser quincenalmente las proyecciones, 20 y 30 horas. Y bueno, esto nos da la posibilidad, en el Complejo lo teníamos que hacer más temprano, y bueno, muchas personas por trabajo o por estudio no podían llegar. Entonces, al cambiar a este lugar, pudimos hacerlo más tarde, 20 y 30, y a veces, dependiendo de cómo prenda la película, nos podemos quedar hasta medianoche hablando de ella. ¿Y a qué público va dirigido? El público generalmente es así, es general, para mayores de edad, generalmente son, veníamos manejándonos con documentales regionales, por ahí también para impulsar lo que es la producción del NEA en cuestiones de películas. Pero también me gustaría destacar, y por el motivo por el cual vine ahora, es que, bueno, para el viernes 13 tenemos una proyección especial, siendo la Semana de la Mujer, del 8 de marzo, y vamos a proyectar una película española que se llama Te doy mis ojos, que es una película, bueno, muy comentada, muy galardonada, en toda, bueno, Hispanoamérica, porque trata un tema muy particular, que es el de la violencia de género, es una película muy cruda, eso sí, quiero advertir, digamos, al público, que ahora sí vamos a proyectar una película que es, hasta diría muy violenta, pero que hace una buena descripción de lo que es esta problemática, digamos, que estamos viviendo hoy más que nunca. Así que en el marco de eso, vamos a pasar esta película, y seguramente vamos a usar otras actividades que, bueno, ya vamos a estar difundiendo también. Bueno, entonces, invitamos al público a que asista, y más a la mujer, que por su día. ¿Nos podría repetir el día y el horario? Sí, por supuesto, es entonces viernes 13, que sería el viernes próximo recién, a las 20, 30 horas, en Librería Utopía, que queda en calle 9, entre 16 y 18. ¡Gracias!